¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tuvimos un hombre más en cancha durante un montón de tiempo A los 25 el equipo boliviano se quedó con 10 jugadores y resistió En ese momento el partido estaba 2-0 Resistió, anotó el tercero, resistió, resistió, resistió Y al final quemando tiempo, apretando, comiéndose las uñas los hinchas bolivianos Sacaron la victoria y con esa victoria Bolívar queda con 6 puntos en el grupo primero Queda segundo Flamengo con 4 Millos se queda con 1 Y el último es Palestino, nuestro próximo rival en dos semanas con 0 puntos y 0 goles Hoy, insisto, nos faltó muy poco Creo que el equipo se demoró Y la estadística dirá que esta es la segunda vez que visitamos a Bolívar por Copa Libertadores Y la segunda que perdemos en el 89 había sido 1-0 Después lo remontamos un 3-2 en Bogotá Hoy fue 3-2 Y estuvimos cerca, pero casi no vale Y la rivalidad directa, porque todo el mundo da por sentado que Flamengo es el favorito La rivalidad directa de Bolívar Millonarios toma ventaja a Bolívar Aunque esto yo lo voy a decir en este instante, lo voy a decir hoy, 11 de abril La defensa de Bolívar, sobre todo por lo que mostró en el segundo tiempo Da a entender que allá en Bogotá se le puede ganar y por muchos goles Porque es un equipo que tiene muy buen ataque, pero que en su defensa flaquea Y flaquea mal Y la figura fue el portero Y es cierto que estaban con un hombre menos Pero estuvieron muy cerca de dejar escapar una ventaja de 3 goles Lo que pasa es que, insisto, casi no vale Hoy Alberto Gamero, ante la lesión de McAllister Silva Su capitán Optó por utilizar a los dos jugadores que salvaron el punto la semana pasada contra Flamengo Como titulares Y de volver al 4-2-3-1 tradicional de la era gamero de siempre Montero fue el arquero Delvin Alfonso que sale expulsado al final Creo que cuando expulsan a Delvin es cuando se van nuestras esperanzas Moreno Paz y Juan Pablo Vargas los dos centrales Y John Hernández el lateral por zona izquierda Delante de ellos Daniel Giraldo con Juan Carlos Pereira Y más adelante por derecha Emerson Por el centro Daniel Cataño Por izquierda Daniel Ruiz Emerson y Ruiz fueron los que entraron para el empate contra Flamengo Y como punta Leo Castro que corrió los noventa y tantos minutos Desafió a la altura, hizo dos goles Estuvo cerca del tercero porque el tercero se lo tapa Lampe Si hace el tercero se lleva el trofeo Y Lampe terminó siendo la figura del partido como único punta Al frente El Bolívar presentó una alineación 4-3-3 Lampe la figura del partido fue el arquero Rocha expulsado al minuto 25 lateral por la derecha Orihuela y Jesús Sagredo los dos centrales Y el lateral por izquierda fue José Sagredo que hizo el primer gol Delante de ellos Justiniano era el cabeza de área Más adelante por un lado Saucedo Saucedo pasa a reemplazar la lateral derecha cuando la expulsión Por la izquierda Ramiro Vaca y en punta Por la derecha Bruno Sabio hizo gol Por el centro Francisco da Costa hizo gol Y por izquierda Patricio Rodríguez Aquí le dicen Pato Fue el 4-3-3 con el que empezó Bolívar el partido Y arranca el partido y Millonarios no se sabe Porque todo el día aquí llovió pero cuando iba a empezar el partido ya hizo sol Y yo no sé si fue el efecto de la altura Yo no sé si fue un efecto Algo que no se planificó bien En el plan de partido No sé si fue De pronto la forma como Bolívar salió Pero Millonarios tuvo 15 minutos 20 minutos muy malos En donde recibe dos goles Y Se ve sorprendido Sorprendido por como ataca Bolívar Sorprendido por los dos goles Y sorprendido por la forma como tan rápido En apenas 9 minutos el partido estaba 2-0 abajo Y cuando el partido estaba 2-0 abajo Cualquier cosa se piensa Cualquier cosa Es increíble Se piensa en cualquier catástrofe Bolívar es un equipo que tiene un frente de ataque muy bueno Entonces ¿Qué hacen ellos? Velocidad Precisión Y juego directo Generalmente la pelota pasaba por la izquierda por Rodríguez Rodríguez mandaba a buscar a Da Costa En pases largos a espalda Para ganar en velocidad Y muy rápidos Y muy rápidos Muy rápidos Minuto 3 Tiro de esquina desde la izquierda Cobran en corto Viene un centro La pelota se le pasa a todo el mundo Y aparece José Sagrado del lateral izquierdo Y la manda a guardar Minuto 3-1-0 Se levantó el público acá Minuto 9 Da Costa toma la pelota en la mitad de la cancha Se la lleva Se la lleva Se la lleva Ante la pasividad de Milloneros Se la lleva Se la lleva Se la lleva Hace un par de bicicletas Se saca A dos jugadores Remata Chao 2-0 Y esto Era un frenesí De los hinchas de Bolivia Y para Millonarios La preocupación más grande de todas El equipo no se encontraba Y Bolívar seguía buscándolo Y Milloneros no sabía Cómo volver en el partido Y Bolívar seguía Y seguía Y seguía insisto Juego directo Juego vertical Primera intención Y rapidez Eran rapidísimos La forma como pasaban De defensa ataque Los bolivianos Era rapidísimo Milloneros necesitaba Algo que lo hiciera Volver al partido Y se le apareció La virgen Al minuto 25 Cuando Rocha Comete una falta Le sacan inicialmente Tarjeta amarilla Llaman al árbitro A Guillermo Guerrero Alvar Y es expulsión Se queda Bolívar Se queda Bolívar con 10 Saucedo pasa a tomar La lateral por la derecha En el equipo local Y el 4-3-3 Se convierte en un 4-2-3 Que es un 4-4-1 Sin pelota Entonces Sabio por un lado Rodríguez por el otro Bajaban Retrocedían a apoyar A los dos medios centros Que quedaban Y en punta Se quedaba Francisco de Acosta Eso era lo que necesitaban Milloneros Para volver al partido Pero tuvimos una Muy mala noticia después Porque al 34 Corner desde la derecha Otra vez corren en corto Otra vez hay un centro al área Y el que aparece en el centro Es Alvio Cabecea Y 3-0 En ese momento El hincha de Bolívar Siente el frenesí total El frenesí total 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 Y el hincha de Milloneros No encuentra explicaciones Y todos nos rascamos la cabeza Y decimos ¿Qué está pasando acá? El hincha de Bolívar Empieza a cantar el ole Ole, ole, ole Nos empiezan a pasear la pelota No la pasean No la pasean Y en un momento Hasta nos cantan Que somos un equipo chico El mismo canto Que cantamos nosotros En el campín Equipo chico La Ese lo empezaron a cantar Todos los bodivianos No sé cuánta gente entró No tengo el dato de asistencia Todavía lo trataré de averiguar No lo empezaron a cantar Ese fue el mejor El peor momento Para Milloneros del partido Y el mejor para Bolívar Porque Bolívar tocaba la pelota Se paseaba Al ritmo del ole De su gente Es una hinchada Que canta duro Y que es unida Y tienen cánticos En donde se unen Las tres tribunas O sea la norte La curva norte Y lo que es oriental Y occidental Cantan al unísono Y hay uno que Van por turno En las tres tribunas Yo ya había visto A Bolívar jugar Un clásico contra Strongest Después de que Milloneros Perdió con Always Ready En el 2020 Y sí Estaban cantando durísimo Y entonces Ahí la cosa Estaba complicadísima La cosa estaba complicadísima Porque no se veía En serio Como Dan la edición Los cinco minutos de edición Y a Millonarios Se le aparece Un milagro Porque encuentra El descuento Con Leo Castro En una jugada aislada Que termina siendo Bueno No fue determinante Pero Cambia un poco La historia del juego Para lo que es El segundo tiempo Insisto Estuvimos muy cerca Pero casi no vale Llega el segundo tiempo Y el profe hace dos cambios Ingresa Giordana Se retira Emerson Y el módulo cambia Ingresa Steven Se retira Giraldo Millonarios pasa a jugar 4-2-2-2 Cataño por derecha Dani Ruiz Por la izquierda En punta Castro y Giordana Y Vega Es un cambio Posición por posición Con Con Giraldo Para tener la marca En zona media Bolívar Ya Había hecho el desgaste En el primer tiempo Y el profe Ordena un 4-4-1 Para aguantar El segundo tiempo Dosifica cargas Y se guarda En su zona Se guarda Bolívar Se guarda en su zona Y A resistir El problema Es que Millonarios Se demoró 19 minutos En entender Cómo tenía que jugar El partido Acá en la altura Porque Millonarios Se repitió en centros Y 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 nada Cada centro Pum Cabezazo de un jugador De Bolívar Salía el arquero Normal Bolívar defendió Durante 19 minutos Del segundo tiempo Tranquilamente su 3-1 Con su hombre De menos en cancha Porque Millonarios No sabía qué hacer Con el balón Y terminaba tirando centros Al minuto 19 Aparece un jugador Que cambia Y entiende Qué es lo que hay que hacer Y ese jugador Se llama Daniel Ruiz Daniel Ruiz Empieza a jugar Más asociativo Sale de su sector izquierdo Y empieza a jugar Un poquito más asociativo Con sus compañeros Y entiende Que aquí en la altura Había que pegarle de afuera Entonces al minuto 19 Segundo tiempo Daniel Ruiz Le pega de afuera Lampe da rebote La pelota le queda a Cataño Centro del segundo palo Cabezazo Y ataja Lampe En dos tiempos Un minuto después Otra vez Daniel Ruiz Toma la pelota Tiro de media distancia Lampe vuelve a rebote Viene un centro de Cataño Otra vez al segundo palo Y hay un remate Que se va desviado Prácticamente con el arco solo Dos avisos de Millonarios Ahí la historia del partido cambia Ahí Millonarios Entiende Como que Tiene un nuevo Envío anímico Se monta en el juego Y empieza a volver A buscar A Bolívar Y ahora sí lo mete Y ahora sí se mete en el juego Todo el equipo Y ahora sí entiende El equipo azul Que no había que tirar Centro, centro, centro Sino que había que tratar De rematar Ahí en ese momento En ese momento Después de esas dos jugadas Viene la acción del penalti En donde inicialmente El árbitro había dado Tiro de esquina Después lo llaman del VAR La revisa Y señala el penal Yo a esta altura No he visto la repetición Leo Castro se para Y le rompe el arco Y es el 2-3 Para cuando llega ese gol El público boliviano Que al minuto 40 El primer tiempo Cantaba el ole feliz Y dichoso Se asusta Se asusta Y empieza A pensar lo peor Empieza a pensar Que se les puede escapar El triunfo Los decibeles De los cantos De los hinchas de Bolívar Bajan un montón Se queda cantando La curva norte Las demás tribunas En silencio Apretando Comiéndose las uñas Vía muchos Porque nosotros Estábamos arriba En un palco En occidental O en el sector De preferencia Que es acá Donde estamos Empieza a bajar En los decibeles Empieza a A ver un silencio Incómodo Y empieza a ver Un desespero En la afición de Bolívar Porque el equipo No recuperaba La pelota mucho Y cuando recuperaba La pelota No podía tenerla Bolívar es un equipo Que en el segundo tiempo Llegó claro Dos veces Lo que pasa Es que llegaba Mucho mejor Que Millonarios Porque es un equipo Más vertical Más directo Más rápido Como les decía yo En el primer tiempo Con todo y eso Cuando el partido Estaba 3-1 Casi tienen el cuarto Y cuando el partido Estuvo 3-2 Estuvieron una opción más Pero ya Millonarios Tenía la pelota Ya Millonarios Estaba jugando En el campo contrario Ya Millonarios Tenía el equipo Ahogado y metido En su cancha Ya Millonarios Hizo que el AMPA Empezara a quemar tiempo Ya Millonarios Hizo que los jugadores De Bolívar Empezaran a tirarse Al piso Para fingir lesiones Ya Millonarios Hizo que la gente Protestara cada vez Que un jugador De Bolívar Entregaba mal la pelota Y uno decía Puede ser Puede ser Hay una opción Que tiene Leo Castro Clarita 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 Un pase al vacío Va Entra al área Por la izquierda Le sale el AMPA Le define De pierna cambiada Con la derecha Y el AMPA Le saca esa pelota Y ese era el 3-3 Y bueno Esa fue la más clara La que más clara Tuvo Millonarios Para empatar el partido Al final Dan 6 minutos De adición Y Ya Millonarios Había metido a Beckham Para meter más gente En ataque Había salido Pereira Y entonces Beckham Se metió allá de lleno Y Dani Ruiz Fue él al mejor Y Leo Castro Con sus dos goles También Ellos dos potenciaron El equipo Y Millonarios Y hoy lo buscaba Y lo buscaba Tanto que la gente Acá estaba desesperada Pero en el tiempo De adición Recién empezó El tiempo de adición Vino una acción Completamente infantil De Delvin Alfonso Que se gana La tarjeta roja Y ahí No solamente Quedamos 10 y 10 Sino que Bolívar Aprovechó para consumirse Prácticamente toda la adición En esa acción De la expulsión Protestando Hablando con el árbitro Toda la cosa Y así se acabó El tiempo de adición Se fue en la expulsión De Alfonso Y en el tiempo Que se perdió Mientras peleaban Todos contra todos Para que se retirara El jugador Del terreno de juego Cuando eso pasa Obviamente La hinchada de Bolívar Que estaba comiendo Uña y apretando Celebra a rabiar Y tenían acá Entregaban como unos 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 Para usar como sentaderos Todo el mundo tiraba Los psicopores hacia arriba No sé qué Y esa hinchada Que nos cantó el ola Y que decíamos Que equipo chico No sé qué Al minuto 40 Terminó sufriendo Sí obviamente Muy feliz Porque Para ellos Igual que para nosotros El duelo directo Por la clasificación Es con Bolívar Y No sacan Cinco puntos de ventaja Faltando Doce por jugar Entendiendo que hay Un duelo directo En Bogotá En donde insisto La defensa de Bolívar Por lo que se vio En el segundo tiempo Es una defensa liviana Es una defensa Que tiene muchos puntos débiles Es una defensa Que se le puede atacar mucho Y si entendemos Que uno tiene que pegarle al arco En lugar de tirar tanto centro A ese equipo Se le puede ganar en Bogotá Por muchos goles Y tenemos que ganarle en Bogotá Para equilibrar El duelo directo Y tenemos que ir a ganar en Chile Porque nos pusieron esa presión Desde la semana pasada Así nos despedimos Desde acá De Hernando Siles Yo soy Gabriel Jiménez A todos mil gracias Como siempre Por estar en la transmisión Por haber estado En el tercer tiempo Con nosotros Ya está la roda de prensa En el canal Para que la vean Hablaron Alberto Gamaro Y Juan Pablo Vargas Y la invitación Para que sigan Siempre viendo Los contenidos De mundomillos.com O en nuestras redes sociales Porque no paramos Y ya Hay que volver a Bogotá Para esperar El partido De las embajadoras El sábado Y para viajar A pasto el domingo Y después viene Junior el miércoles Y después el fin de semana En Pereira Y también juegan las embajadoras Y esto no para Y luego sigue Chile A todos mil gracias Al personal de logística De este estadio A toda la gente de Bolívar Muchas gracias Porque fueron muy atentos Con nosotros Las atenciones no pararon La amabilidad tampoco A todo el pueblo boliviano Muchísimas gracias Y nos encontraremos Nuevamente el fin de semana Con cápsulas del femenino Y el masculino Yo soy Gabriel Jiménez Y un abrazo grande Para todos Casi Casi lo empatamos Pero casi no vale Esta fue la cápsula De mundomillos Chao Gracias Gracias.